Y hoy nos encontramos desde la institución educativa técnica Laureano Gómez Castro. Aquí saliendo del municipio de Aguachica es importante resaltar el proceso de aprendizaje de los chicos en esta oportunidad de grado décimo donde ellos seleccionaron una de las especialidades, de las seis especialidades, en este caso electrónica y cómo es la proyección que tiene esta institución educativa para ellos como estudiantes y también la proyección profesional. Conoceremos un poco, su docente nos cuenta. La institución es muy conocida por sus especialidades técnicas. Actualmente la institución cuenta con seis especialidades técnicas como son electrónica, electricidad, metalistería, TIT, dibujo técnico y comercio. Ellos hacen un proceso, un recorrido del grado sexto al grado octavo en una asignatura que se llama inducción vocacional. Ahí se hace un recorrido sobre los aspectos tecnológicos de estas seis especialidades. En el grado noveno, ellos ya realizan una exploración específica en estas seis especialidades. ¿Qué hacen esas? Durante 20 horas que ellos trabajan, conocen en concreto qué se hace en cada una de estas especialidades. Con esa fundamentación, ellos pueden elegir de manera objetiva en el grado décimo, en cuál de las seis especialidades ellos se van a graduar, que van a desarrollar durante los grados décimo y once con una intensidad de 12 horas semanales en esa especialidad. Lo que nos cuenta el profe Darwin Navarro es cómo pueden los chicos iniciar esas especialidades, escoger y también tienen la oportunidad de aprender esos primeros pasos que les servirán para poder aplicar en su carrera profesional. Bueno, en estos momentos nos encontramos en nuevos espacios a raíz de un cambio de administración. Ahora nosotros nos proyectamos como un semillero de ingenieros. Los muchachos que optan por esta especialidad, como por ejemplo electrónica, tienen una proyección universitaria relacionada con carreras de ingeniería electrónica, ingeniería de sistema, mecatrónica, ingeniería en telecomunicaciones. Bien, y pues ya se van aquí con un fundamento que les va a permitir fácilmente apropiar el desarrollo que van a seguir en esas carreras. Y un dato muy importante es el tema de que son cerca de 15 estudiantes por cada especialidad. Esos cupos también les ayudan a que la educación o el aprendizaje sea más personalizado y puedan los estudiantes recibir todo ese conocimiento por parte del docente estudiante y aprender de la mejor manera. Por eso la invitación que hace el técnico industrial para que inscriban a sus hijos en este importante semillero de ingenieros.